¡Gracias! 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 Me agrada borracho No soporto el castigo ¡Porque agrada borracho! Soy un muerto y te avivo es Dios Dime porque determun que soy Dios Que te llevo flores Blancas flores Dime si hace frio, ¿dónde estás? Necesito escucharte una vez más Dime que nunca te olvidarás Pequena nunca le crees de olvidar Tu madre lleva días sin hablar Mi hermana me pregunta si vendrás Dime si hasta el frío donde estás Pequena nunca le crees de olvidar Tu madre lleva días sin hablar ¡Gracias!